Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy los saludamos nuevamente con mucho gusto. Me acompaña mi nietecita Jessica. Hola, Kimber, Kimber. El día de hoy amigos, como ya nos llegó la lluvia, ya nos refrescó el ambiente, se nos antojó un sabroso atónito y vamos a hacer un delicioso champurrado. Para eso ocupamos los siguientes ingredientes amigos. Aquí tenemos tres cuartos de masa de maíz, 750 gramos. Tenemos dos varitas de canela, tres tablillas de chocolate, miren. Tenemos también media tacita de azúcar, agua y agua a la necesaria. Y agua a la necesaria, ¿verdad? Es lo que ocupamos para esta deliciosa receta amigos. Miren amigos, le vamos a poner dos jarras de este tamaño, es una jarra de litro y medio de agua. Aquí a nuestra olla para poner a hervir la canela. Miren amigos, aquí tenemos medio vaso de licuadora de agua. Vamos a disolver la mitad de la masa. Posteriormente en otra misma cantidad de agua, disolvemos la otra parte. Y licuamos. Y colamos amigos. Ya licuamos. Y colamos la otra parte amigos. Vean amigos, ya nuestra canela ya hirvió, ya soltó su sabor. Ahora esperamos a que se entibiera un poquito para poder revertir nuestra mezcla de masa de maíz. Y ahora amigos, es de estarle moviendo para que no se nos pegue. Que no se asiente y se pegue en el fondo de la olla. Moviéndole no pasa nada amigos. Miren amigos, ya que está por hervir nuestro atole, le vamos a poner el azúcar, media cuchara, media tacita. Le ponemos también el equivalente a tres tablillas de chocolate. Chocolate grueso. Pues como pueden ver amigos, nuestro atole de champurrado ya quedó listo amigos. Nuestro atole de masa de maíz con chocolate y canela. Muy delicioso, muy sabroso, miren eh. Bien rico que se ve nuestro atole. Muy sabroso. Así es como queda nuestro rico y delicioso atole de champurrado. Vean amigos, muy rico y sabroso nuestro champurrado, espesito. De muy buen color y muy buen sabor amigos. Ya lo probamos, quedó bien de dulce. Listo para servir y disfrutar. Miren, vaciamos nuestro champurrado amigos. Vean que delicioso está. Que rico se ve. Y así como se ve, así sabe amigos eh. Bien delicioso. Y es momento de probar, de disfrutarlo. Mis nietecitas ya no están ahorita conmigo porque se fueron a la escuela. Me toca probarlo a mí, a ver que tal nos quedó. A mí me gusta así, miren. Sopiar, muestro. Guarillito aquí en el atole amigos. Aprovecho amigos eh. Felicioso amigos eh. Liquísimo nuestro atole de champurrado amigos eh. Y pues si amigos, por hoy, damos por concluido el video. Recordándoles como siempre amigos, se suscriban al canal, denle like y compartan amigos eh. Y si se suscriben, aprieten la campanita para que les avise cuando hagamos un nuevo video. Hasta la próxima.